El fortalecimiento en aspectos estructurales, pedagógicos, deportivos, culturales, pero sobre todo académicos, es parte de la nueva encomienda que se implementará en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAD por el periodo 2019-2023, así lo confirmó el nuevo director Marco Antonio Cortina San André. Dio a conocer que se estará actualizando en procedimientos pedagógicos entre la plantilla de docentes a fin de estar acorde a las demandas actuales que necesita aprender los alumnos, estando a la vanguardia académica, como lo exige la universidad. La nueva encomienda es, en realidad, apoyarnos en los ejes que señala el Plan de Desarrollo Institucional de la Rectoría y también en el propio de aquí, el Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho, que contiene muchos aspectos, aspectos académicos, aspectos estructurales, pedagógicos, culturales, deportivos, de inclusividad, de internacionalización, de identidad de género, etcétera, etcétera. Y claro, lo que más interés debemos desarrollar es la cuestión académica. La continuidad, o sea, la educación permanente del docente es muy importante. Cortina San André reconoció el apoyo fundamental del rector de la UAD, en donde mediante inversión en infraestructura, como en lo académico, se ocupa ya en las necesidades actuales. ¿Alguna petición? Pues siempre estamos en contacto, estamos en contacto, él conoce de las necesidades de nuestra facultad y está dispuesto a apoyarnos, tanto en lo académico y en lo estructural. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.